Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Voces del Misterio Voces del Misterio, aquí en Sevilla Fútbol Club Radio. Hoy con un programa especial, un programa en el que vamos a hablar del misterioso mapa de Piri Reis y de la posibilidad que en la antigüedad supieran que había más allá del océano Atlántico. Hablamos de los misterios profundos de Egipto, de la estela fenicia de Brasil. Hablamos de la parecida de Torrillani y Bolonia y también de la Cruz del Lloro. Para acabar con una apasionante y entretenida entrevista con nuestro compañero Bruno Cardeñosa que hablaremos de misterio, de aficiones y de enigmas. Todo esto y mucho más aquí, en Voces del Misterio, en Sevilla Fútbol Club Radio, que comienza en este momento. Sevilla Fútbol Club Radio, 91.6 Todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6 con el equipo de Voces del Misterio, de 8 y media a 10 y media de la noche. ¿Te lo vas a perder? El mapa de Piri Reis es un antiguo documento gráfico diseñado por un almirante turco de idéntico nombre, el almirante Piri Reis. Es un mapa que cautiva y es un mapa lleno de enigmas y de misterios. Se encuentra en el Museo de Tokkapi, a orillas del Bósforo, en Turquía. Jamás ha sido expuesto a los ojos del público. En la fachada de este edificio se puede ver un gigantesco mapa reproducido en piedra, de tan enigmático mapa y de tan enigmático documento. En 1929, durante una inspección de los fondos de ese antiguo palacio imperial, convertido en museo y centro de reunión social de Zambul, un grupo de operarios descubrió un viejo mapa, pintado sobre piel de gacela, enrollado y olvidado hacía tiempo en una estantería de madera. Tras las primeras averiguaciones se determinó que el mapa en cuestión fue dibujado en 1513. La fecha viene además referida en caracteres arábigos en el propio documento y que se corresponde con la del mes del Muharram, del año islámico de 1919. Y su autor fue nada menos que uno de los héroes nacionales turco, un almirante de la flota otomana llamada Piri Reis. Este hombre, navegante y reconocido capitán y marino, a la vez que, de un gran prestigio en su época, llegó incluso a publicar un libro, el Kitabi Barille, en el que describe minuciosamente todos los recovecos del mar Egeo. Sin embargo, las cosas del destino, supongo, para él se convertirían en universal gracias a aquel viejo rollo de cuero recién descubierto. Y no era para menos. Su olvidado mapa describía con extraordinaria precisión las costas atlánticas de África, Antártida, España y Sudamérica. Y lo hizo, según explica en el anverso de su propia obra, tomando los datos necesarios de un buen número de croquis antiguos cuyo origen nunca ha llegado a esclarecerse. Pero entre los que debía de figurar, según explicó el almirante, una de las cartas de navegación empleadas por el mismísimo Cristóbal Colón. Y lo que es más importante, de los 20 mapas consultados por Piri Reis, algunos databan de la época de Alejandro Magno, y otros, aseguró, procedían de complejos cálculos matemáticos. El almirante lo explicó así de claro. Decía, En este siglo no hay mapa como este en posesión de nadie. La mano de este pobre hombre la ha dibujado, y ahora está construido. Lo he dibujado a partir de unas 20 cartas y mapamundis. Estas son cartas dibujadas en los tiempos de Alejandro, señor de los dos cuernos, que muestran las zonas habitadas del mundo. Los árabes llaman a estos mapas Jafarille. Y de ocho Jafarilles de este tipo, y un mapa arábigo de Jín. Y de los mapas recién dibujados por portugueses, que muestran los países de Jín, Zin y China geométricamente dibujados. Y también de un mapa dibujado por Colón, en la región occidental. Reduciendo todos estos a una escala. He llegado a esta forma final. Eran palabras del propio Piri Reis. Por la fecha en la que esta carta náutica fue dibujado, es evidente que se trata de uno de los primeros mapas de América, y el primero del siglo XVI, que situaba Sudamérica y África en sus longitudes relativas correctas. Algo, por cierto, imposible de conseguir con los medios tecnológicos de aquel periodo. Y mucho menos tomando como punto de partidas cartas de navegación tan dispares y de épocas aparentemente tan diferentes como las referidas por el almirante. Este es, sin embargo, su primer misterio. Y es que, además de su irreprochable precisión geográfica, aquel pedazo de piel de gacela encerraba más sorpresas. En 1956, un oficial de la Marina Turca regaló una copia facsímil del mapa de Piri Reis a la Oficina Naval Hidrográfica de los Estados Unidos, consiguiendo llamar la atención del cartógrafo de la institución, el cartógrafo Walters, sobre ciertas particularidades que tenía aquella carta. Walters, a su vez, entregó una copia al capitán Arlington Mayery, que llevaba años destacándose por sus estudios sobre mapas antiguos vikingos y que nunca ocultó su especial predilección por la búsqueda de cartas antiguas de América. Y ahí saltó el enigma. Según Mayery, además de las costas de Centroamérica y Sudamérica, lo que representa este mapa eran las tierras altas del continente Antártico y, en concreto, del perfil de una pequeña península conocida como Tierra de la Reina Mau. Pero había algo que no encajaba. Tanto el perfil general del continente polar como la costa de la Reina Mau aparecían desprovistos de su actual capa de hielo, por lo que forzosamente debió de cartografiarse antes de que el hielo se adueñara de esas regiones. ¿Pero cuándo? El 6 de julio de 1960, el teniente coronel Harold Orgelmeyer del Escuadrón del Reconocimiento Técnico de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, a donde también llegó una copia del mapa, redactó sus propias conclusiones al respecto. Las elaboró en la base aérea de Westover, en Massachusetts, donde, durante varios meses, un equipo del Servicio Cartográfico de las Fuerzas Aéreas estudió el mapa y su compleja red de líneas y perfiles costeros. En ellas, confirmaba que se había trazado el mapa de la costa antes de que ésta quedara cubierta por la capa de hielo, decía textualmente, y añadía que, en nuestros días, la capa de hielo de esta región presenta en la actualidad un espesor de aproximadamente 1,6 kilómetros. Las precisiones del Teniente Coronel Holmeyer llamaron la atención de algunos científicos, aunque en especial de Charles Hapsgood, un profesor de Historia de Ciencia del Queen College de New Hampshire, que llegó a poner el problema en manos del mismísimo Albert Einstein, y que fascinó por el asunto a todos cuantos lo escucharon. Y con razón, los cálculos de Hapsgood sobre la época en que la Antártida estuvo cubierta de hielo por última vez, demostraban que, para cartografiar la costa de la reina Maud, alguien debería de haberla visitado, el continente blanco, hace 6.000 años. 6.000 años. Hace 60 siglos, según la arqueología más ortodoxa, todavía no habían surgido los primeros destellos de civilización en el Nilo, por ejemplo. Y es que, si en el 4.000 a.C. todavía no existía oficialmente ninguna civilización desarrollada sobre el planeta, ¿cómo pudo haber alguien que cartografiara esas regiones? Por fortuna para nosotros, el almirante otomano lo dejó bien claro. Él no inventó el mapa, sino que se limitó a copiar diversas cartas de navegación antigua a las que había tenido acceso en la Biblioteca Imperial de Constantinopla. Según el profesor Hapsgood, muchos de los mapas custodiados en el siglo XVI, en ese recinto recién llegado, por marineros además que habían ido entregando mapas, entre otros marineros fenicios. Sin embargo, su origen había que buscarlo en épocas anteriores, muy probablemente en los geógrafos griegos de la escuela de Alejandría, esto es, en Egipto. Tampoco hay que perder de vista que durante la tercera cruzada los venecianos asaltaron a Alejandría, y muchos de los marineros de ese puerto italiano comenzaron a manejar mapas de cierta precisión a partir del año 1204. ¿Fue, pues, el saber acumulado en el Antiguo Egipto el que copió Piri Reis en su mapa? Es otra pregunta que surge. Un pequeño detalle. Un pequeño detalle aportado por el científico francés Maurice Chantalén en uno de sus libros que tiende a confirmar esa sospecha. Según su parecer, la deformación que presentan estas líneas de costa en el mapa de Piri Reis obedece a una carta que representaba una proyección plana de la superficie esférica de la Tierra tal y como podría ser vista hoy por un astronauta situado a gran altura sobre Egipto. Y efectivamente, así es. Una foto de satélite retomada a 4.300 kilómetros sobre la vertical del Cairo mostraría con bastante precisión esa misma deformación de los continentes, lo que ha permitido a los científicos de la talla de Chantalén, que formó parte de los técnicos del proyecto Apolo de la NASA, suponer que el mapa es en verdad una copia de enésima generación de otro antiquísimo realizado desde la vertical de las pirámides de Giza. La genial intuición de Chantalén tiene, no obstante, un sólido precedente. Durante los trabajos de investigación del mapa llevado a cabo por las fuerzas aéreas norteamericanas, hubo un aspecto que llevó de cabeza a los expertos. Me refiero a la red de líneas horizontales y verticales que cruzaban la carta de forma aparentemente caótica. Antiguamente, las líneas como estas representaban rutas de navegación entre puertos, lo que dio el nombre de portulanos a los mapas que las contenían. Pero en el diseño de Piri Reis esa no parecía ser su función. En realidad, tal y como apuntó Hapsgood en su monumental estudio Mapas de los Antiguos Reyes del Mar, la única diferencia entre la especie de cuadrícula rectangular en el mapa de Piri Reis y las cuadrículas de los mapas modernos es que estos últimos incluyen registros de latitud y longitud con paralelos y meridianos a intervalos regulares generalmente 5 o 10. Las fuerzas aéreas, ignorando que las rejillas de los mapas era algo inexistente en el siglo XVI, dedujeron que esas líneas debían ser forzosamente indicaciones de longitud y ese error les llevó a otro gran descubrimiento. Dedujeron que los cálculos trigonométricos empleados en la construcción del mapa, otro fallo pues de los portulanos que nunca usaron la trigonometría, podrían conducirles a descubrir cuál era el punto central del que partía el mapa y que, con certeza, se situaba fuera de éste mucho más hacia oriente. La búsqueda del centro del mapa se prolongó a lo largo de tres años, aunque el equipo de militares y matemáticos que los revisó creyó desde el principio que debía situarse en algún lugar en Egipto. Sus primeras sospechas se centraron en Alejandría, la ciudad más cosmopolita de la antigüedad y de cuyo saber pudo haber bebido la biblioteca imperial de Constantinopla, pero los datos mostraron lo erróneo de éste supuesto al descubrirse que en el centro debía de estar mucho más cercano al trópico de Cáncer. Poco después surgió el nombre de Siene, cerca de la moderna Asuán. La estimación también tenía su razón de ser, pues allí fue donde Erastótenes hacia el siglo III a.C. calculó la circunferencia de la Tierra por la diferencia de las sombras proyectadas por sendos palos al atardecer entre la ciudad y Alejandría. De confirmarse, el dato despejaría además otra cuestión, la de la edad aproximada de los mapas originales consultados por el almirante. Pero tampoco esta vez acertó. Las dudas sobre si el mapa estaba orientado al norte geográfico o al norte magnético arruinaron esa deducción y terminó imponiéndose otra que situaba el centro entre los 30 grados de longitud este cerca de Alejandría y el trópico. Una deducción confirmada por la intuición y la solución que después propondría Maurice Chetalén. Para ser ecuánimo es, hay que aceptar que no toda la información contenida en ese extraordinario mapa es correcta. El almirante deslizó errores de bulto como repetir dos veces el curso del río Amazonas o el de ignorar la asistencia del Orinoco. Sobre el primero el profesor Habdut atribuye el fallo entre comillas a que el almirante copió mapas distintos dos veces y de ahí el mismo río y de ahí que esté duplicado y lo demuestra argumentando que si bien uno de esos Amazonas es dibujado con la isla de Marajó en su delta el otro no lo hace porque está basado en una carta de hace 15.000 años cuando todavía Marajó estaba unida al continente. No obstante existe otra sutileza digna de mención en todo este misterio del mapa de Piri Reis y que es algo muy importante mientras que ninguno de los mapas del siglo XVI trazó un curso del río Amazonas ni remotamente parecido a la realidad los dos causos esbozados por Piri Reis son bastante precisos. ¿Otra casualidad? En cuanto a la misión del Orinoco Haptgood disculpa a Piri Reis con un argumento sorprendente afirma que en lugar de este curso fluvial el almirante dibujó dos profundos entrantes en el continente que debieron preceder al actual caudal del río en varios miles de años por los cual era preciso el mapa aún. Es decir si las apreciaciones del meticuloso Charles Haptgood son correctas aquella casi olvidada piel de gacela contenía una información geológica recogida en un tiempo donde no existían todavía ninguna de las grandes civilizaciones de nuestro pasado demostrando la existencia de unos conocimientos geográficos de origen desconocido. pero el mapa turco es sólo la primera pista de un nuevo sendero de investigación de hecho recientemente una tesis muy parecida fue abanderada por el periodista e historiador Krahan Hancock en las huellas de los dioses su libro en ella este estudio su escocés pretendió demostrar que hace más de 12.000 años habitó la tierra una cultura muy desarrollada tanto científica como tecnológicamente su libro sugiere que otros mapas antiguos bebieron de esas mismas y misteriosas fuentes documentales las mismas donde bebió el navegante turco ya que recogen las mismas cartografías imposibles subglaciales de la Antártida así como las cosas todavía no descubiertas en las fechas en las que fueron trazadas el ejemplo más destacado es el mapa antártico conocido como Oronce Finé dibujado en 1531 su descripción del continente helado se ajusta casi como un guante a las cartas de la Antártida desarrolladas a partir de su descubrimiento oficial en 1818 y es que Finé hiló muy fino pues no solo incluyó detalles de las costas antárticas no descubiertos hasta fechas mucho más recientes sino que ubicó correctamente el emplazamiento del polo sur y esto otra vez según las apreciaciones de Hapgood solo pudo conseguirse gracias a mapas previos y datos geográficos obtenidos cuando las costas debían estar libres de hielo Hapgood quedó fascinado por este mapa llevó copias del mismo al doctor Richard Strahan del Instituto Tecnológico de Massachusetts el famoso MIT para sus análisis y estudio y confirmó que Finé copió su carta de otras anteriores y que las originales debían demostrar el curso de los ríos antárticos con respecto y con el aspecto que debieron de presentar hace 6 milenios 6 mil años otra vez antes de que los depósitos de sedimentos modificaran en parte su aspecto Oronce Finé escribió Strahan a Hapgood en septiembre de 1962 no pudo haber localizado correctamente por sus propios medios el polo sur tan acertadamente como lo hizo seguramente lo fijó allí tal y como se mostraba en algún mapa anterior que copió lo más sorprendente de todo este rompecabezas histórico es que Finé no fue tampoco el último en copiar datos geográficos de esos mapas madres perdidos un contemporáneo suyo apodado Mercator y al que mucho identifican con el célebre cartógrafo Gerald Kramer trazó un atlas en 1569 en el que ubicaba con precisión lugares que se descubrían siglos más tarde como el mar de Almutzen o el de Bellinghausen lo cierto es que Mercator mantuvo lazos muy estrechos con navegantes y cartógrafos egipcios llegando incluso a visitar la gran pirámide en 1563 no sería por tanto descabellado suponer que fruto de esas conexiones egipcias Mercator obtuvo los mapas madre o copia de los mismos perdidos hoy que le sirvieron de documentación para su obra su trabajo dicho sea de paso sirvió de guía 200 años más tarde a Philippe Buach otro cartógrafo ochocentista que también dibujó la Antártida desprovista de su casquete de hielo para más Inry su obra no pudo igualarse en precisión y detalle hasta que los científicos obtuvieron nuevos datos de este continente en 1958 con motivo del año geodésico internacional no es la información contenida me pregunto en estos mapas un indicio más que sólido de la existencia de un saber muy anterior al que admite la historia de una edad de oro hoy olvidada es la historia del mapa de Piri Reis una historia fascinante una historia oficialmente imposible que se cuentan entre esos misterios insondables que hoy el ser humano se afana por resolver y que constituye uno de mis misterios favoritos abre tus oídos se escuchan sonidos extraños susurros del más allá invaden tu radio la historia y el enigma se abren paso a través de las ondas los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía únete a nosotros amante de lo desconocido voces del misterio tu voz Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 caballeros yo propongo que encontremos la Atlántida y esa gran fuente de energía y resucitemos su poder vean este manuscrito con miniaturas que describe un libro titulado el diario del pastor y del que se dice fue un fiel relato sobre la Atlántida y su paradero exacto según una traducción antiquísima de un texto noruego los historiadores creían que el diario estaba en Irlanda pero tras comparar el texto con las runas de este escudo vikingo descubrí que se habían transcrito mal algunas letras yo cambié estas letras por las letras correctas y vi que el diario del pastor la puerta hacia la Atlántida no está en Irlanda caballeros sino en Islandia y hoy en nuestro viaje alrededor del mundo buscando el misterio arqueológico nos vamos a ir a Brasil porque en 1968 se suscitó una gran conmoción por una noticia según la cual se habría obtenido la prueba de que los navegantes fenicios llegaron a las costas americanas en el año 600 a.C. entonces aquellos audaces marinos de la antigüedad fueron capaces de cruzar el Atlántico además de adelantarse más de 2000 años a las carabelas de Colón entonces nos preguntamos nuestros conocimientos sobre la historia de la navegación y sobre la difusión de la civilización deben revolucionarse a la luz de nuevos e inesperados datos preguntas que vamos a responder porque al primer punto el origen de la noticia digamos que es autorizada ya que se trata del profesor norteamericano Cyrus Gordon de la Universidad de Brandeis quien ha dedicado mucho tiempo y gran erudición al estudio de las civilizaciones antiguas ha publicado artículos monografías manuales todo lo que dice y propone es por consiguiente digno del más atento estudio se puede disentir con él pero descuidarlo no al segundo punto la documentación habría que decir que Gordon remite a una inscripción en piedra advertida el siglo pasado precisamente en el año 1874 y a la que se supone proveniente de Paraíba hoy Joao Pessoa sobre el Tajamar de territorio brasileño que se tiende hacia el Atlántico no se conoce el original de la inscripción de él se tiene un dibujo que fue publicado en facsímil en momento del presunto hallazgo y que Gordon reprodujo en un facsímil análogo pero no idéntico el tercer punto es el contenido de la inscripción y vamos a darla traducida con algunas aproximaciones para volverla más accesible así aquella inscripción decía somos los hijos de Canán procedentes de Sidón la ciudad del rey el comercio nos ha lanzado sobre esta costa lejana tierra montañosa hemos sacrificado un joven a los dioses y diosas en el año decimonovena del Irán nuestro poderoso rey hemos partido de Esiongeber junto al mar rojo y hemos viajado con diez naves juntos hemos estado en el mar dos años en torno a la tierra de Can que es África que nos separó la tempestad y ya no estuvimos con nuestros camaradas así llegamos aquí doce hombres y tres mujeres a una playa para que yo el almirante gobierno que los dioses y diosas nos favorezcan en otras palabras un grupo de navegantes finicios habría cumplido el periplo de África partiendo del mar rojo bajando hasta el cabo de buena esperanza y siguiendo desde allí a lo largo de la costa atlántica en ese momento una barquilla no parece que se piense en más de una habría sido desviada por la tempestad hacia alta mar y luego llevada a las costas brasileñas adviértase que Rodoto nos habla de la sincronavegación de África hecha por los fenicios especificando que tal empresa fue cumplida por orden del faraón Necao alrededor del año 600 a.C. la descripción encaja entonces muy bien con la noticia histórica una barquilla habría sido desviada las demás habrían finalizado el viaje regresando al Mediterráneo por el estrecho de Gibraltar coincidencia perfecta o francamente demasiado perfecta porque si la inscripción fuese falsa precisamente la historicidad del relato de Herodoto nos revelaría la fuente que se inspiró su autor de modo que a esta altura no queda sino examinar directamente el texto para llegar a un juicio meditado sobre su autenticidad claro que el texto es copia ya que no tienen rastros del original y este es su primer elemento de sospecha al que se suman otros como veremos enseguida escritura regular elegante y sin embargo ante todo la regularidad es excesiva porque las inscripciones en piedra las letras varían de una a otra vez aunque sea poco mientras que aquí coinciden con singular perfección al punto de hacer pensar que han sido tomadas de un manual en conjunto además las formas son más tardías de lo que podría esperar en la época de la inscripción y entre una y otra letra hay cierta diferencia cronológica como si dependiesen de distintos modelos en cuanto al idioma aquí las cuentas son más tristes y la cuestión fue observada en el siglo pasado cuando apareció el primer facsímil de la inscripción hay en él una serie de anomalías que difícilmente se explican presumiendo la autenticidad del texto alguna forma aramía o hebrea más que fenicia alguna construcción verbal y nominal difícilmente aceptable en el idioma al cual se remite alguna concordancia sobre todo en los números que no se sostiene algún vocablo escrito de modo anormal en cuanto a su contenido demasiado bello digámoslo con franqueza nos encontraríamos ante una de las inscripciones más largas y más rica en documentación histórica y habría escrito un humilde marino arrojado por una tempestad al otro lado del océano parece improbable hasta que haya prueba de lo contrario los marinos de ese entonces eran analfabeto o casi mientras que para el documento escuenteón hacía falta un escriba expertísimo de los cuales había muy poco y no iba a ir en un barco es cierto que invirtiendo el razonamiento también el falsario debería ser de primera categoría pero es más fácil encontrar un falsario instruido 1800 años después de Cristo que un marino igualmente instruido 700 años antes de Cristo y llegamos a otro aspecto de la cuestión que parece no haber subsistado hasta ahora ningún interés y que en cambio es igualmente considerable desde el punto de vista técnico de la navegación ¿es atendible una empresa como el cruce del Atlántico? digamos de inmediato que en el terreno teórico no se puede dar una respuesta absolutamente negativa imaginándonos que una barquilla antigua se extravía cerca de las costas atlánticas del África septentro meridional que encuentre primero la costa del Benguela y después la sudecuatorial que llevada por esas corrientes vaya a la deriva mucho tiempo pues no podemos excluir que al final llegue a las costas de Brasil como poder ser posible lo es pero veámoslo en concreto en la mejor de las hipótesis resulta un trayecto de casi 3.500 kilómetros mientras que la velocidad media de las corrientes puede fijarse alrededor de 40 kilómetros por hora en otros términos para efectuar este viaje hacen falta casi 3 meses es creíble que una barquilla no aparejada para el viaje mismo es decir un viaje imprevisto que le es impuesto por una tempestad habituada al pequeño cabotaje junto a las costas y por consiguiente con abastecimientos cotidianos pudiese tener a bordo víveres y bebidas para un periodo tan largo e inclusive si la pesca y el agua de lluvia podía contribuir un poco a la supervivencia es concebible que bastaran por tanto tiempo para 15 personas parece improbable en cambio si las barquillas hubiesen sido más de una no se ve entonces como habrían podido mantenerse juntas andando a la deriva durante tantos meses en conclusión es muy probable que una tripulación extraviada junto a las costas africanas del Atlántico sin aparejo y abastecimientos adecuados pues permanezca en África y acabe en África que no acabe en los márgenes brasileños eso es improbable igualmente es improbable que haya llevado a bordo un escriba de tanta calidad como el presunto autor de la inscripción de Paraíba tampoco se comprende por qué ese escriba aun cuando por hipótesis haya existido habría sumado a sus singulares condiciones unas incongruencias lingüísticas no menos singulares en nuestra opinión en resumen todo sugiere que la inscripción es falsa por lo demás no sería ni el primer ni el último testimonio de la presencia de fenicios que se anuncia como descubridores de América y que luego resulta inaceptable pero si no nos inclinamos a creer en la historia de los fenicios en Brasil tampoco queremos dejarnos arrastrar por una definición de imposibilidad hemos expuesto con franqueza todas las razones que impiden aceptar esta válida tesis como posiblemente aceptable pero al mismo tiempo hemos declarado que la hipótesis no es pura fantasía que el documento no es absurdo que es posible que en suma todas las argumentaciones resultan indicativas y no excluyentes por lo tanto si cambian los elementos de juicio cambiaremos de opinión mientras tanto pues pensamos con curiosa admiración que el desconocido autor del dibujo ya que por ahora se trata solo y siempre de un dibujo ese buen conocedor de la escritura fenicia del idioma hebreo y de la biblia quien sin duda previó poner en movimiento tantos estudiosos y de quien nos complace imaginar si no la fisionomía por lo menos su sonrisa cuando ve que los expertos se devanean entre la posibilidad de la certeza o la posibilidad de la falsedad un curioso documento una curiosa estela que nuevamente nos pone en referencia de aquellos que llegaron al nuevo mundo de aquellos que llegaron a América antes que Colón y se ha tenido también una serie de revelaciones para la arqueología y la historia del arte la exposición del arte precolombino de Costa Rica y Panamá se realizó una exposición hace ya mucho tiempo en Roma en 1976 en la sede del Instituto Italo-Latinoamericano centenares de obras que hasta entonces nunca habían salido de América y que fueron expuestas por primera vez en Europa su procedencia de una zona muy poco explorada abrió nuevos horizontes para el conocimiento de un mundo que podía parecer de interés limitado y que en cambio resulta rico variado denso de aspecto y problemas que ni siquiera eran imaginados Costa Rica y Panamá representan en apariencia un área deprimida un área deprimida en la reconstrucción de la antigua civilización americana que se podía descubrir todavía después de la revelación de los aztecas y de los mayas más al norte de México a Nicaragua y que los incas más al sur de Perú y de Colombia preguntas sin embargo justamente aquí en la delgada cinta del Istmo emerge un arte de antigua data y de original hechura y trastrueca el cuadro de la América precolombina antes considerado como homogéneo ahora vemos bien que ese cuadro era tan solo superficial razón tenía Cristóbal Colón que al desembarcar en esta tierra quedó impresionado por el harto grado de civilización por la riqueza de los ornamentos por las creaciones artísticas y si los conquistadores creyeron que había allí poco oro para explotar limitaron su interés a algunas tentativas de cristianización luego vendría la importancia comercial del canal de Panamá que debía desarrollar a comienzos de nuestro siglo el tráfico del café con la consecuencia de un interés que fue primeramente el de los desperjudicados huáqueros pero que ahora se ha transformado en atento estudio con más modernos recursos de investigación digamos enseguida que hay entre Costa Rica y Panamá una profunda homogeneidad cultural que llega a justificar la presentación unitaria y especificamos que dicha homogeneidad hunde sus raíces en una prehistoria documentada que ya nada menos que tiene 8000 años pero solo hacia inicios de la era cristiana aparece esa extraordinaria cultura en piedra que no tiene parangón en otras regiones de América precolombina y que constituye por consiguiente la realización del más relevante de los descubrimientos y de la originalidad la zona de procedencia es Barriles un nombre de transparente significado porque Barriles o más exactamente Cilindros son los bloques de piedra basáltica en que con sabios toques fueron modeladas las siluetas humanas en dimensiones que superan el metro de altura y vemos así a las pilastras sugerentemente afines a las de nuestra Europa prehistórica y esas pilastras humanizarse en las cabezas extraídas del cuello mediante excavación en las líneas filiformes de brazos y piernas apenas prominentes en los rasgos sexuales que emergen pero sin exasperación el poderoso sentido de la geometría que hace dominar el esquema cilíndrico condiciona además estas figuras evidentemente destinadas a fijarse en el terreno como recuerdo de los difuntos una mayor organicidad aun cuando predominan las líneas esenciales muestran algunos personajes de tamaño natural o casi que llevan sombreros cónicos y que en las líneas marcadas del rostro expresan interés casi complacencia por la notación fisonómica pero la extraordinaria sorpresa es que estos personajes son representados a veces sobre los hombros de otros en parejas que se definen como sirviente amo en ellas se expresaría el sometimiento del esclavo obligado a llevar sobre sus hombros a quien le manda quizás sea así pero tenemos la impresión de que el gusto geométrico de los artistas cumple aquí un papel duplicando los miembros antes esquematizados en función de un efecto sobrenatural otras figuras en su mayoría de dimensiones menores llegan a la organicidad completa inclusive en una exasperación de los rasgos que los convierte casi en grotescos enanos algunas de estas estatuillas tienen una connotación adicional llevan en la mano cabezas humanas arrojando así alguna luz sobre los crueles ritos que debían desenvolverse entre sus artífices cabezas trofeo se dice y cuando se puede juzgar tal definición es aceptable sugiere que el triunfo sobre los enemigos era celebrado cortándoles las cabezas y sugiere por consiguiente un arte encaminado a exaltar la potencia advirtiendo a quienes osaran enfrentarla otras esculturas en piedra son las mesas convexas llamadas matates o metates o sea muelas porque es probable que en ellas se titulase el maíz aquí es también seguro que tenían las llamadas manos de moler pero también es casi seguro que las mesas tenían funciones ofertorias ofertorias más complejas teniendo en cuenta su elaborada ornamentación desde los pies en forma de animales y humanas hasta la esquematización del conjunto de un cuerpo de jaguar con cabeza y cola prominentes un vivo gusto animalesco que caracteriza este arte sugiriendo una vez más creencias y ritos antes de partir para la casa el indígena ruega perdóname oh dios si voy a matar un animal pero ya ves que lo hago por hambre pues no tengo otra cosa que comer sin dudas la revelación de las esculturas en piedra de costa rica y panamá quebranta la presunta homogeneidad del arte precolombino anula su habitual polarización en los grandes bloques aztecomaya e inca pero la extensa documentación de las cerámicas viene a precisar y a disipar este criterio por un lado confirma el gusto que adapta las formas a figuras humanas y animales hornándolas de pinturas esencialmente geométricas propensas a la abstracción y al simbolismo por otro lado muestra la educación a medida que nos acercamos a los límites a las características de las civilizaciones contiguas casi como esta zona de tránsito tan rica en creatividad autónoma quisiese afirmar al mismo tiempo su capacidad de recepción y de conexión para terminar por quien y para quien se produjo este arte dada la coherencia de los productos no cabe duda que en costa rica y panamá funcionaban talleres calificados y diferenciados en algún caso se ha intentado inclusive sugerir la mano de maestros individuales pero en conjunto se trata de un arte tan poderoso y expresivo como difícil de articular en el tiempo estático cual las siluetas humanas y animales a las que da vida y en el fondo no podía ser de otra manera porque los artistas trabajaban por fe expresaban creencias que consideraban eternas en figuras que por lo mismo no deberían de cambiar así el arte ahora revelado ocupa su lugar entre las grandes realizaciones figurativas del pensamiento religioso y mítico con las constantes que lo acompañan en cada continente y en cada civilización así pues nos hemos acercado hoy a otro capítulo de esos misterios de la arqueología y hemos tratado de conducir al oyente hasta los más recientes descubrimientos acerca de nuestro pasado pasado próximo o remoto iluminando el tortuoso camino recorrido desde el imperio de las tinieblas y los terrores ancestrales hasta su plena realización meta que aún no han alcanzado los descubrimientos arqueológicos modernos van desde la torre de Babel a la más reciente de los testimonios acerca de la vida terrena de Jesús desde el encuentro de la cárcel donde Sócrates se vio obligado a beber la cicuta hasta las inscripciones de los templarios hasta las hipótesis todavía no verificada de la posibilidad de un desembarco fenicio en América así pues se trata de un recorrido arqueológico que estamos realizando para tratar y trazar el camino más miserioso de nuestra civilización por un mundo del cual desconocemos aún mucho son nuestros particulares misterios de la arqueología de la arqueología y del pasado experiencias paranormales enigmas históricos conspiraciones leyendas urbanas el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio supongo que es inevitable una vez que se acaricia la superficie multifacética de la cultura egipcia es imposible no descubrir sus huellas por doquier las encontré paseando por París cerca del teatre de la ville junto al cena donde cuatro esfinges provistas de tocados faraónicos vomitan a diario cientos de litros de agua en la concurridísima plauso de chatelet en Roma volví a sentir su presencia gracias a la docena de obeliscos egipcios que salpican muchas de sus plazas más importantes en Londres incluso en Madrid cerca del parque del oeste donde también hay una evocación a Egipto allí desde 1972 se levanta un templo egipcio rescatado por la UNESCO de la crecida de las aguas que trajo consigo la construcción de la presa de Asuán un recinto que hace algo más de dos mil años albergó algunos de los últimos cultos originales a la diosa Isis sin embargo en ningún lugar lejos del Nilo la presencia de la antigua tradición egipcia se hizo tan evidente como en el Museo Egipcio de Turín ni en el Louvre ni en el Museo Británico ni en el Metropolitano de Nueva York causaron tanta impresión en buena parte supongo porque la ciudad de la Sábana Santa que es otro enigma de todos los tiempos sabía muy bien que le esperaba algo al otro lado de ese museo y casi sin querer aprovechando una visita a Turín para admirar la Sábana Santa me adentré en una de esas salas del Museo Egipcio de la ciudad una que albergaba en una pared desconchada por la humedad una decimonónica vitrina con los fragmentos de un papiro excepcional el llamado Canum de Turín o Papiro de Turín se trata de un mosaico compuesto por 160 trocitos de papiro que una vez ensamblados y traducidos nos ofrecen una inquietante pista sobre la identidad de los verdaderos fundadores de Egipto y en la época en la que vivieron y entregaron a los hombres su sabiduría sus jeroglíficos son un canto a la edad de oro que de alguna forma es tan evocadora y cuya búsqueda ha llevado a tantos investigadores a recorrer tantos miles de kilómetros el documento en cuestión este particular canon de Turín contiene un completo listado de los gobernantes previnásticos del país del Nilo e incide en los tiempos que rugieron los compañeros de Horus o los Chensu Hor los Aku Chensu Hor dice uno de los trozos 13.420 años reinados antes de los Chensu Hor 23.200 total 36.620 años el término Aku es especialmente misterioso pues literalmente significa seres transfigurados brillantes seres refulgentes o espíritus astrales indicándonos claramente hacia donde debemos mirar para encontrar el origen de estos fundadores de Egipto hacia las estrellas y es que de todos los enigmas que evoca Egipto ninguno ni siquiera las pirámides es tan sugerente como el del nebuloso origen de su civilización sin duda buena parte de su poder de seducción se debe a que contrariamente a lo que sucedió en cualquier otra cultura del planeta en el caso de Egipto su periodo de máximo esplendor debemos situarlo en sus primeros momentos de existencia Néstor Leot un artista del siglo 18 que trabajó mano a mano con Jean-François Champollion el padre de la moderna egiptología ya afirmaba que cuanto más retrocedemos en antigüedad hacia el origen del arte egipcio más perfectos son sus resultados como si el genio de este pueblo a diferencia del resto se hubiera formado de golpe una formación y una observación sorprendente es aplicable casi a todos los ámbitos de la vida junto al Nilo ciencia escritura o arquitectura que no se salvan de esta inexplicable paradoja cronológica de hecho según estimaciones del químico francés Joseph Dadidovich mundialmente célebre por su osada teoría de que los egipcios sabían cómo ablandar las piedras y a la que de alguna forma en los ablandadores de piedra es un trabajo ineludible pues durante esas fases durante el primer siglo de trabajo del antiguo Egipto sólo para la construcción de las pirámides de Giza se movilizó más piedra que la empleada en los edificios del imperio nuevo del imperio tardío y del imperio tolemaico juntos esto es durante 1500 años y no sólo eso sino que las piedras usadas en el imperio antiguo eran por lo general más duras y difíciles detallar que las escogidas en periodos posteriores cuando la sana lógica dicta que debería tener y haber sido justamente al revés el panorama que ofrecen estas evidencias es devastador para la historia contradice todo lo que sabemos a la evolución humana y pone de relieve que forzosamente debe haber algo importante en el desarrollo de Egipto que nos ha pasado por alto John Anthony West uno de los investigadores heterodoxos de esta cultura más controvertido de los últimos años plantea una audaz metáfora dice así obsérvese un automóvil de 1905 y comparece con uno actual existe un inequívoco proceso de desarrollo entre comillas pero en Egipto no hay nada semejante todo está allí desde el primer momento y añade la civilización egipcia no fue un desarrollo sino una herencia la pregunta consiguiente es un legado es esa la pieza que nos falta y de ser así un legado de quién por qué la respuesta está paradójicamente en los propios textos egipcios y más concretamente en libros como la historia de Egipto escrito por un célebre sacerdote del siglo tercero antes de Cristo llamado Manetón que significa la verdad de tot y que se refieren a un origen de la cultura egipcia muy anterior a la unificación de las dos tierras bajo el faraón Menes hacia el 3500 antes de Cristo Manetón que bebió y bebió de fuentes muy antiguas y confeccionó una lista de monarcas que se ha demostrado exacta y coincidente con otras cronologías ancestrales descubiertas después como la piedra de Palermo o el papiro de Turín y distinguía tres grandes eras en Egipto una primera era la que afirma que los Neteru los dioses gobernaron el país durante 13.900 años una segunda regida por los Chensu Hor o los compañeros de Horus durante 11.025 años y una última gobernada a partir del aludido rey Menes o faraón escorpión y que abarcó las 31 dinastías que le siguieron los egiptólogos admiten que la lista de descendientes de Menes es exacta y que su orden coincide esencialmente con lo que hoy sabemos gracias a las excavaciones arqueológicas pero que inexplicablemente deciden ignorar otros precedentes ¿Por qué esa discriminación? ¿Por qué la egiptología mira aquello que le conviene? ¿Por qué parece como si hubiera algunas verdades que molestan realmente a aquellos que tratan de acercarse a esa verdad oculta o a esa verdad simbólica? la razón es bien sencilla porque obligaría a nuestros escrupulosos egiptólogos a adentrarse en periodos de la historia donde teóricamente sólo debieron existir tribus nómadas colectivos paleolíticos muy alejados de lo que se entiende como una civilización formada lo que sorprende por encima de todo como diría John Anthony West durante la breve entrevista que sostuvo con determinados medios de comunicación en el Cairo en marzo del año 2000 es que los egiptólogos pretendan saber más que la historia de Egipto que los propios egipcios según decía West creía que estos sabían de lo que estaban hablando y que las alusiones a los neteros o a los sensus nos remiten a periodos ancestrales de la civilización West no es el único que piensa así dos días antes de ese encuentro precisamente la mágica madrugada del tecnocio unete a nosotros amante pero desconocido otro experto en voces del misterio y de egiptología concluía exactamente lo mismo él sin embargo remitió a otros documentos egipcios mucho más antiguos que los escritos de Manetón para de alguna forma ayudar a centrar el problema esos documentos son los ya célebres textos de las pirámides hallados en monumentos de este tipo de la quinta y la sexta dinastías o en los menos conocidos textos de la construcción esculpidos a lo largo de los muros de los templos de Edfú y Dendera en ellos según Baubal se encierra la pieza clave para entender quienes fueron los verdaderos fundadores de Egipto en Edfú una de las mejor conservadas casas de la vida egipcias se cuentan la historia de un libro sagrado compilado por el dios Thoth en el que se ubican ciertos mundículos sagrados a lo largo del Nilo sobre los que se edificarán los templos claves de este pueblo y dice que esas ubicaciones fueron fijadas por siete sabios o a compañeros de Horus en el principio del mundo o lo que es lo mismo en el tiempo primero es curioso porque Robert Bauval decía que la idea de los siete sabios es casi universal en la tradición babilónica se les llamaba Akalu que se creía que vivieron antes del diluvio los Vedas los llaman los siete richis o sabios que sobrevivieron a la inundación y recibieron el encargo de transmitir la sabiduría del mundo antiguo a la humanidad nada de eso por supuesto es científico el propio Bauval lo reconoce sin embargo forma parte de una tradición que aunque ahora se ignora podría contener las claves para comprender precisamente el origen avanzado de la cultura y de la civilización egipcia y ahí ahí es nada porque de alguna forma nos estamos adentrando en uno de los misterios más complejos y que más ríos de tintas han hecho correr a lo largo de la historia del país de las arenas eternas de Egipto porque de alguna forma estamos hablando de un misterio insondable y un misterio que aún a fecha de hoy no se ha podido descubrir curiosamente cuando se habla de Egipto cuando se habla de las pirámides o cuando se habla de los diferentes entornos en los que esta cultura se movió y se desarrolló nos quedan aún muchos misterios que hallar porque el saber más antiguo posiblemente es el que escondían los antiguos egipcios como el que por ejemplo se esconde en la construcción de sus pirámides de 63 metros de largo por 20 de alto la esfinge es en realidad una roca natural a la que un día se le dio forma de león y que los elementos se encargaron de desgastar sin piedad clavada frente a la segunda pirámide del conjunto y orientada con una precisión pasmosa hacia el este esta roca confiere al paisaje una atmósfera casi sobrenatural la bestia de caliza no se inmutó durante miles de años los árabes la llaman Abu Hol un nombre que muchos tradujeron como padre del terror y que resulta poco menos que ininteligible terror a que inspiraba a respeto cierto pero terror los antiguos egipcios muchos menos dramáticos que los árabes les siguieron a partir del siglo décimo de nuestra hora y la conocieron en cambio con el nombre de Hor-en-Aket Horus en el horizonte y es curioso la luz de aquel grupo de infiltrados que disponía a ser esa debía ser precisamente las pocas definiciones acertadas para el coloso los 30 visitantes nocturnos de la esfinge habían cruzado el atlántico solo para vigilar la salida del sol de aquel preciso día y es que era un grupo de investigadores que pretendían hacer una comprobación situados justo frente a las patas del león del león de piedra aguardaron un momento tal vez como hace al menos 40 siglos los sacerdotes astrónomos del faraón hicieron en una jornada como esa y es que aquel no iba a ser un amanecer más es curioso porque aquel grupo estaba allí para contemplar el equinocio del año 2000 desde una atalaya tan especial casi todos eran seducidos por la hipótesis que atribuyen a los monumentos de la meseta de Giza con conexiones con determinados cuerpos celeste y habían elegido precisamente aquel lugar para sentir la energía un 20 de marzo había que hacer también esa comprobación una comprobación en torno a los movimientos de los astros a los movimientos de la bóveda celeste a ella que se refería a conocimientos avanzados procedentes de fuentes de sabiduría ancestrales y desconocía que de alguna forma era la causa que les hacía desconfiar la atlántida extraterrestre hermandad de secreta constructores minusvalorados de alguna forma había mil y una hipótesis para tratar de explicar quién había construido ya no sólo las pirámides sino también aquella impresionante esfinge pero el misterio es el misterio la esfinge y las pirámides no sólo resultan un enigma de tremendas explicaciones e implicaciones por sus anomalías físicas bloques por ejemplo de hasta 200 toneladas que pueden hallarse en la meseta y que no se sabe cómo se han movido sino por cuestiones más formales como la ausencia de inscripciones de la época de su construcción que ayuden a entender quién las levantó y por qué sin esas inscripciones el cuerpo es sólo un faraón descubierto en el interior de una pirámide y rodeado de los monumentos más grandes jamás diseñados por el hombre el misterio así pues sigue vigente durante siglos de esa forma lo primero que se debió hacer en aquella reunión de curiosos y de expertos y de científicos es colocarse estratégicamente para contemplar durante la primera noche del equinoccio de primavera del nuevo milenio sino que también lo hacían acompañado a esa bestia negra que lleva años poniendo en jaque las celosas autoridades egipcias con sus teorías que es Robert Bowen ese ingeniero nacido en Alejandría de familia belga y maltesa había saltado a la escena pública en 1994 cuando en un ensayo en el que trataba de explicar la peculiar disposición de las tres pirámides de Giza y responder a la pregunta de por qué la menor de ella atribuida al faraón miserinos de la cuarta dinastía se construyó desviada de la diagonal que unía a las otras dos en su estudio el misterio de Orión Baulba argumentaba que la clave para descifrar ese enigma residía en el firmamento según él los antiguos constructores de pirámides levantaron el monumento de miserinos desviando el eje imaginario sobre el que se asientan Keops y Kefren porque así imitaban la disposición de las tres estrellas llamadas el cinturón de Orión la idea pronto tuvo otras confirmaciones y una de ellas tenía miles de años de antigüedad los llamados textos de las pirámides que se trata de un conjunto de escritos hallados en tumbas de la quinta dinastía estamos hablando de aproximadamente hacia el 2465 antes de Cristo en Saqqara en el que se contiene la literatura religiosa más antigua que se conoce esas inscripciones comenzaron a esculpirse unos 60 o 70 años después de darse por terminada al menos según la arqueología ortodoxa la última de las grandes pirámides de Giza nos dejaba así pues ese postrero mensaje tras su finalización su proximidad cronológica por tanto puede revelarnos mucho acerca de la función exacta de esas montañas de piedra y despejar la duda de si éstas cumplieron alguna vez una función astronómica estos textos de las pirámides comenzaron a ser estudiados en 1881 por el orqueólogo e egiptólogo francés Gaston Maspero y aunque constituyen una de las fuentes documentales más impresionantes del mundo antiguo aún son relativamente poco conocidos fuera de círculos especializados lo sorprendente en cualquier caso no es su edad sino lo que narran esos documentos según escribió Baobal dice en términos absolutamente inequívocos que el difunto rey Osiris se convertiría en una estrella en la constelación de Osiris Orión para Baobal aquel hallazgo fue un triunfo demostraba sin ningún género de dudas que la imitación del cinturón de Orión no fue una decisión caprichosa de los antiguos constructores de pirámides todo lo contrario más bien se trataba de la consecuencia última de alguna clase de teología estelar hoy completamente olvidada o casi con la edición en inglés de los textos de las pirámides elaborada por Faulner sobre su mesa de trabajo Baobal transcribió algunos pasajes inequívocos que confirmaban parcialmente su teoría decían así oh rey eres esta gran estrella la compañera de Orión que atraviesa el cielo con Orión que navega al otro mundo con Osiris asciendes por el este del cielo te renuevas con tu debida estación y rejuveneces a tu debido tiempo el cielo te ha parido con Orión y en esas mismas inscripciones añadían más adelante el rey es una estrella o el rey es una estrella brillante y viaja lejos el rey aparece como una estrella no hay duda pues para los egiptólogos que identificaban al rey muerto con su dios Osiris y a este con una constelación con la de Orión y creían que el faraón tras su óbito emprendía un viaje lleno de dificultades hacia el más allá en donde se convertía en inmortal pasando a engrosar el número de astros del firmamento pero una pregunta y las pirámides que papel cumplieron en este empeño sirvieron acaso como máquinas para guiar las almas de los reyes hacia su reposo eterno en los cielos no sería esta una aplicación más lógica que la de meras tumbas algo así cree Robert Bauman que además pronto sumó a su teoría los hallazgos realizados en 1964 por el egiptólogo Alexander Badaway y la astrónoma Virginia Trimble los descubrimientos de esta pareja en las pirámides se ajustaban como un guante a las ideas de Robert Bauman ambos estudiaron con especial detenimiento los dos conductos de unos 20 por 20 de lado que partían de la cámara del rey de la gran pirámide y que atraviesan toda la mampostería del edificio hasta salir al exterior tradicionalmente considerados como canales de ventilación pese a lo ridículo que sostiene y que resulta sostener una idea en relación a una tumba y sobre todo ventilación ¿para qué? Badaway y Trimble quisieron comprobar si aquellas galerías tenían otra función tal vez la tarea simbólica de guiar el alma del faraón hacia ciertas estrellas a las que podían estar alineados los dos estrechos conductos su intuición dio en el blanco lo primero que hizo Badaway fue desestimar que los conductos que estaban estudiando sirvieran para ventilar el recinto de haber sido diseñados para esa función los constructores no lo hubieran hecho tan empinado sino que hubieran limitado a trazar unos canales horizontales enfrentados el uno con el otro dejando así que el aire se introduciera por el monumento formando una agradable y renovadora corriente pero no era así los canales tenían una inclinación de 44,5 grados en el conducto sur y 31 en el norte lo que llevó a sospechar a Trimble de su alineación estelar y desestimar su propósito oxigenador y lo demostró ajustando los datos de la inclinación de los canales al firmamento nocturno pudo comprobar sobreguisa hacia el año 2600 algo increíble el canal sur apuntaba directamente hacia la región del cielo que en el 2600 antes de cristo se encontraba el cinturón de orión ninguna otra estrella de gran magnitud podía verse desde aquella posición solamente orión casualidad ni Badawain ni ella ni por supuesto Bauwan cuando comprobaron esos datos o esas mediciones que eran precisas con un instrumental mucho más moderno creyeron que podía ser casualidad las pirámides de Egipto así pues parecían tener un fin concreto y no eran el de servir de último lugar o lugar de descanso al cadáver del faraón sino más bien ser un elemento guía en su camino al cielo otra cosa era que la egiptología la aceptase pero eso ya es otra historia abre tus oídos se escuchan sonidos extraños susurros del más allá invaden tu radio la historia y el enigma se abren paso a través de las ondas los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía únete a nosotros amante de lo desconocido voces del misterio tu voz y hoy nos encontramos en la hermosa Bolonia en una de las ciudades italianas con más prestigio entre la cultura de todo el mundo basta señalar aquí que actualmente en la universidad de Bolonia imparte clases el profesor Humberto Eco por citar a una de las personalidades más destacadas dentro del ámbito de la reciente cultura europea la historia que paso a relatar sucedió en las instalaciones de este emporio del saber en la década de los 80 y nos la transmitió un amigo periodista especializado en la investigación de fenómenos paranormales en Italia a Paolo no le gustaba sentarse en las primeras filas del aula y prefería perderse en los últimos bancos por razones obvias no era demasiado buen estudiante pero siempre acudía a las clases sobre todo desde que a principios de curso llegó una chica que le impresionó por su notable belleza pero como siempre había un problema y estribaba en que ella se sentaba en la segunda fila y él en la penúltima además en los momentos en que tenía lugar los cambios de asignatura ella siempre estaba junto a dos de sus amigas de las que no se separaba nunca así pues Paolo no tuvo más remedio que ceder a sus convicciones y a pesar de las razones que le retenían en la parte trasera del aula un buen día decidió sentarse en un lugar más próximo posible a donde se encontraba aquella chica con cualquier excusa entablar por ejemplo una conversación de este modo podría presentarse y también intimar un tanto pero no tuvo suerte porque al día siguiente tras haber dado el paso decisivo a adelantar su posición en la clase la muchacha no apareció por el aula Paolo pudo escuchar una conversación que estaban sosteniendo sus amigas de este modo descubrió que estaba enferma una semana después volvió a verla por fin había llegado el momento oportuno para preguntarle qué tal se encontraba y de esta forma hacerse conocer Luca que así se llamaba ella tras decirle que estaba recuperada le agradeció el interés por su salud y también le pidió un pequeño favor Paolo como es lógico le dijo que eso estaba hecho y ella le sugerió que le dejara los apuntes de la asignatura de sociología que no tenía por haber estado enferma Paolo se los dejó y además intercambiaron sus nombres y sus respectivos números de teléfono Paolo ese día se marchó feliz a la residencia de estudiante donde vivía había logrado entablar una pequeña conversación con la chica que le gustaba y que además el favor lo obligaría a verle de nuevo y a hablar con él aunque solo fuera para devolverle en un momento los apuntes que le había prestado con esa ilusión se acostó y durmió profundamente aquella noche al día siguiente Luca no apareció por clase y tampoco lo hicieron sus dos amigas que la acompañaban constantemente lo mismo ocurrió al día siguiente y así durante toda la semana extrañado de tan prolongada ausencia Paolo decidió llamarla para preguntarle cómo estaba y de paso pedirle los apuntes que le había dejado pero nadie cogía el teléfono en el número que ella le había dado y Luca tampoco le llamó a él se aproximaba la fecha del examen parcial de sociología y Paolo no tuvo más remedio que pedirle a un compañero el favor de que les dejara esos apuntes que él una vez había prestado molesto por la actitud de Luca que no había vuelto a dar señales de vida Paolo decidió hacer averiguaciones acerca del domicilio de esta y se encaminó hacia la administración de la universidad para enterarse de la dirección de su amiga desaparecida se dirigió al mostrador y un hombre de edad cercana a los 50 años le dijo que no podía facilitar la dirección de ningún alumno porque era una información clasificada y confidencial Paolo un tanto nervioso le explicó lo sucedido pero el empleado no había justificado saltarse a la torera a una norma y menos por una cuestión tan niña entonces Paolo le preguntó si el teléfono de Luca el que le había facilitado era el correcto si el número era el mismo que estaba en su expediente el empleado al comprobar que esa pregunta no le comprometía en absoluto le pidió que escribiera al teléfono y dijo a Paolo que lo comprobaría y corroboraría transcurrido un par de minutos que se hicieron eternos para Paolo al cabo de ese tiempo el empleado se acercó con cara de pocos amigos la chica por la que pregunta ya no estudia en esta universidad porque hace dos meses sufrió un accidente de tráfico y perdió a vida se ha hecho porque sus padres me lo comunicaron entonces y de paso me pidieron que hiciera las gestiones para que se les devolviera el dinero de la matrícula si era posible ya que eso lo había transcurrido un mes de cursos siento no poder darle mejores noticias Paolo se quedó estupefacto no podía dar crédito a lo que estaba escuchando era imposible que fuera cierto lo que le habían dicho en aquel departamento de administración porque él mismo la había visto en clase había charlado con ella y hasta habían intercambiado sus números de teléfono sus apuntes por otra parte los tenía ella pero lo cierto es que en los días sucesivos Luca no acudió a clase y lo que resultaba aún más desconcertante para Paolo es que nadie recordaba a una muchacha con las características que describía Paolo y ni siquiera se había podido identificar a las dos chicas que se sentaban junto a ella Paolo comenzó a dar síntomas de dudar de su salud mental y hasta llegó a pensar que todo había sido un sueño y que estaba sufriendo alucinaciones hizo verdaderos esfuerzos por dejar de obsesionarse en el transcurso de varios días pero no pudo lograrlo así pues decidió comenzar a investigar todo lo ocurrido y comenzar por la muerte de la muchacha transcurridos varios días de gestiones por fin pudo lograr averiguar dónde había sido enterrada Lucas aunque le parecía completamente imposible que todos esos hechos estuvieran ocurriendo en torno a él en cuanto hubo notado la dirección se trasladó a las afueras de Bolonia donde se hallaba el viejo cementerio y preguntó en la oficina de información del campo santo dónde se hallaba enterrada Lucas Rambani tras una breve consulta con el fichero el empleado le facilitó dicha información poco tembloroso Paolo se dirigió a la sepultura donde se suponía que estaba enterrada aquella chica a la que le dejó unos apuntes con el deseo de que le devolviera algo más aquella debía ser se acercó aminorando su paso mientras sentía que el corazón le bombeaba más sangre que de costumbre un sudor frío le comenzó a recorrer las mejillas cuando vio la fotografía que estaba en el mismo centro de la cruz aquella fotografía era en efecto la de la hermosa muchacha que se sentaba en la segunda fila del aula de la facultad Paolo no pudo evitar que una lágrima se deslizara por su rostro todo había acabado abatido como nunca antes se había sentido se dirigió a la residencia de estudiante y durante unos días no habló con nadie tenía una mezcla de sentimientos que iban desde la amargura hasta el miedo la foto de la sepultura de Luca confirmaba que la había visto que había hablado con ella y que en definitiva cuanto había sucedido era una realidad pero se había muerto pocos días antes de comenzar el curso ¿cómo es que habló con ella? ¿acaso se le había aparecido un cadáver? cualquier pregunta a que se hiciera a este respecto o a lo ocurrido en las últimas semanas eran aún más terribles que la anterior y en esa sete de cituras se encontraba cuando de improviso una noche llamaron a la puerta de su habitación era la una de la madrugada y las visitas en la residencia no estaban permitidas a esas horas un poco aturdido se puso una bata y se encaminó hacia la puerta para beguriguar quién podía ser el imbécil que le molestaba a esas horas abrió la puerta y aquí estaba ella no racionó porque el miedo le tenía absolutamente paralizado Luca se encontraba frente a él alegrimiendo una maravillosa sonrisa mientras le mostraba algo que portaba en sus manos no abrió la boca simplemente le acercó los papeles que llegaba y que no eran otros que los apuntes que le había prestado Paolo antes de que éste pudiera pronunciar alguna palabra Luca se acertó la besó en los labios se giró sobre sí misma y se encaminó hacia la salida en ese momento Paolo no reaccionó se abalanzó hacia ella pero no pudo tocarla Luca había vuelto del más allá para devolver algo que no le pertenecía y pedir disculpas a Paolo por las molestias que le había ocasionado Paolo nunca más la volvió a ver nunca pero desde aquel momento sueña con hecha noche noche tras noche la ve y siente su cálido y profundo beso quizás algún día regrese para levantarle junto a ella y llevarla allá donde con vida quiso invitarla y quiso salir esa es la esperanza en la que confía el bueno de Paolo y de la bella Bolonia nos vamos acerca de la localidad de Camiliano en plena hombría se produjo en el año 1478 un terrible incendio que afectó a un convento en su interior moraban más de una treintena de monjes que a pesar de sus denodados esfuerzos no lograron sofocar el fuego murieron la práctica totalidad de los mismos salvos el tesorero que estaba empeñado en salvar el fabuloso tesoro que albergaba el convento las llamas no pudieron penetrar los poderosos muros de piedra de la abstencia donde se hallaba el aterrorizado Frei Willow las paredes se iban caldeando de forma progresiva y vio próximo su fin su agonía y su dolor se prolongaron por más de diez horas mástime cuando escuchaba los gritos y los lamentos de sus hermanos que siendo pasto de las llamas a pesar de la ayuda de los lugareños que arrojaban cubos de aguas que traían de un río cercano el convento se vino abajo y con él todo lo que hubo en su interior tras inagotables esfuerzos esfuerzos eternos la gente decidió irse a descansar para al día siguiente buscar entre los escombros los caráveres y darle cristiana sepultura esa misma noche Frei Giulio despertó de su desvanecimiento y pudo comprobar que todavía seguía vivo aunque muy mal herido rectó entre las carcinadas maredas arrestando un pesado cofre y tras salvar innumerables obstáculos pudo llegar a ver una luz difusa en la noche entonces le acertó una pregunta ¿dónde esconder el cofre con los tesoros del convento? y la solución llegó del cielo en Villa Torrillani a dos kilómetros se separaban las cenizas del convento de la Villa Torrillani que hicieron además interminable para el maredido Frei Giulio logró llegar al amanecer con las fuerzas justas para traspasar sus umbrales aferrarse al cofre y expirar a media mañana fue encontrado su cadáver y por supuesto el tesoro inmediatamente mandaron a un sirviente en el carruaje del marqués de Torrillani para notificar a las autoridades que el cadáver de un monje yacía en su dominio poco tiempo después se personaron en la Villa las autoridades eclesiásticas de otra índole el marqués muy condescendiente explicó que bueno se habían encontrado allí al cadáver de aquel monje decía seguramente este fraile pensó que si llegaba a mi villa podría tener alguna oportunidad de ser salvado por mi médico de aquellas llanas pero como se puede comprobar le faltaron tiempo y fuerzas para conseguirlo el marqués muy hábil no le dijo nada a nadie de aquel tesoro la fortuna de los frailes le vino muy bien porque el marqués de Torrillani quería hacer unas modificaciones en la villa y gastó todo para no dejar rastro del mismo Frei Giulio recibió Cristian a su cultura junto a sus hermanos en una abadía cercana a Camiliano pero curiosamente su espíritu no reposa allí sino en la propia villa donde halló la muerte el marqués siguió viviendo de la misma forma que tenía acostumbrado sin el menor remordimiento hasta que un día algo sospechoso comenzó a enturbiar su vida de Torrillani una mañana como cualquier otra al levantarse sorbó que cientos de muebles se habían desplazado del lugar sin que él hubiera dado ninguna orden reunido al servicio todos negaron haber desplazado ningún mueble máximo cuando era necesario la fuerza de dos o tres hombres sin embargo las estanterías de las antiguas cerámicas y cristalerías preciosas se encontraban movidas los misteriosos desplazamientos se sucedieron hasta que una noche se presentó el propio fantasma de Fray Julio pidiéndole explicaciones al marqués de su felonía aterrorizado Torrillani pidió todo tipo de perdones y le prometió al monje que desde aquel preciso instante haría todo lo que estuviese en su mano para ayudar a los más necesitados Fray Julio aceptó las disculpas pero exigió que se cumplieran esa condición ni más ni menos que obras benéficas que hicieran Torrillani la realizada en nombre de los frailes del convento de Camiliano y así se hizo hasta el día de su muerte la gente lloraron su pérdida y tuvo un magnífico entierro al que asistieron todos los habitantes de Camiliano tanto fue el bien que realizó que con su muerte las apariciones de Fray Julio deberían haber concluido pero ¿por qué siga apareciéndose cambiando los muebles de sitio? el enigma se resolvió varios siglos después la villa Torrillani siguió conservando su nombre en honor a su dueño desde el fallecimiento del marqués hasta nuestros días se le han dado muchas utilidades a estas instalaciones pero siempre ha conservado casi todos los objetos de valor del renacimiento italiano lo único que no ha variado son las apariciones de Fray Julio en la galería de los espíritus de la villa muchos han sido los que han intentado desplazar ciertos muebles de la galería pero sus resultados además de infructuosos han sido peligrosos Fray Julio que antes se dedicaba a mover muebles ahora se había vuelto inmovilista tras muchos tirajes aflojos los actuales propietarios de la villa han decidido dejar las cosas como están para no herir la susceptibilidad de Fray Julio que de esta forma ha dejado de protestar y ha dejado de hacerlo porque el no permitir cambiar los muebles de sitio de su galería tiene lógica Fray Julio todavía no ha podido olvidar los terribles momentos que en el momento del fuego le rodeó en el convento y lo único que recuerda es que los muros de piedras que le salvaron de morir quemados fueron la causa de su muerte por aplastamiento Fray Julio mueve los muebles que le hacen de muro en realidad mora tras las tablas pero hay otro secreto y es que tras todo ello impide que le sea arrebatada la última pertenencia al tesoro de la iglesia y es un magnífico rubí regalo de una pecadora fue el único objeto que se salvó del espolio del marqués y se salvó porque no estaba en el cofre sino en la mano cerrada de Fray Julio que además no se lo pudieron quitar por el extremo agarrotamiento de sus músculos y el rigor mortis con esa pieza pretendía pagar los servicios de un médico que le pudiera salvar la vida el miedo a morir fue tan fuerte que le sustrajo parte del tesoro para su utilización en la salvación la muerte le ganó la carrera se llevó el alma del monje sin que ésta pudiera sobornarla la única solución para alcanzar la eternidad es que algún alma caritativa no se asuste cuando se le aparezca en la galería de los fantasmas de la villa Torrillani y la arrebata al rubí que le tiene atado a este mundo lo que pudo significar su salvación terrenal se ha convertido en su perdición espiritual nadie hasta la fecha se ha atrevido a quitárselo depende de quien lo haga todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí en Sevilla Fútbol Club Radio en el 91.6 con el equipo de voces del misterio de 8 y media a 10 y media de la noche te lo vas a perder nos vamos a acercar hoy a una historia que data del siglo XI y que nos va a relatar la Cruz del Lloro esta historia nos cuenta como Fernando IV rey de Castilla y León tuvo un corto reinado que transcurrió entre controversias y conjuras cuando cumplió 10 años vio como moría su padre el rey Sancho IV el bravo y a partir de ese momento hasta que alcanzó la mayoría de edad en el año 1301 todos fueron obstáculos durante su reinado sus acciones tuvieron siempre un mismo talante la mezquindad por esta razón no es de extrañar que fueran muy numerosos los enemigos que se procuró lo que afectó de manera gradual a su salud aquejado de una espectoración de sangre proveniente de la tráquea los bronquios y los pulmones tuvo una enfermedad dura que le provocaba un mal humor feroz que los nubilaba sobre cualquier razonamiento sensato siempre tenía en su pensamiento destruir a todos sus enemigos por medio de conjuras de falsas acusaciones entre sus más destacados enemigos se encontraba Juan y Pedro Alfonso de Carvajal a quienes decidió eliminar y envió a Juan Alfonso de Benavides uno de sus favoritos reales para que les asesinara después el mismo pensaba encargarse de realizar justicia traicionando y condenando a su propio favorito pero el favorito erró y fueron los caballeros quienes en defensa propia eliminaron al favorito real este hecho no tardó en llegar a oídos del rey quien inmediatamente les acusó de asesinato a un miembro de la corte real y de conspiración contra el rey de Castilla y León ni corto ni perezoso ordenó su arresto dos días después fueron detenidos en la feria vallisoletana de Medina del Campo mientras adquirían arreos y jaeses para sus corceles durante los días siguientes fueron humillados y vejados y el rey tuvo en sus espectoraciones sanguinolientes que para su desgracia le obligó a un obligado retiro en la ciudad de Jaén durante este acceso de mal humor ordenó que fueran llevados a su presencia los asesinos de su favorito el juicio se inició en presencia del rey y a petición de él la reiterada petición de inocencia por parte de ambos hermanos que juraban y perjugaban que en ningún momento habían asesinado a sangre fría al favorito real sino que lo habían hecho en realidad en defensa a un ataque por la espalda no valió de nada porque la intención de Fernando Cuarto desde el principio era deshacerse de los dos y de sus más encarnizados enemigos de nada sirvieron las promesas los juramentos o las razones los condenó a ser trasladados hasta un cercano castillo el de Martos donde debían ser encerrados en una jaula de hierro para más tarde ser despeñados al vacío desde la almena más alta muchos de los partidarios de don Juan y don Pedro Alfonso de Carvajal suplicaron al rey que se les condenara la pena alegando que si en realidad hubieran realizado tamaña felonía no habrían ido tranquilamente a comprar arreos para sus caballerizas a una feria tan concurrida e importante como la de Medina del campo ya que lo lógico hubiera sido huir o bien refugiarse hasta que pasara la tormenta pero el rey obcecado por su odio y por su enfermedad hizo caso omiso a sus ruegos la mañana del 7 de agosto de 1311 el rey presentó en el castillo a los dos condenados en el castillo de Martos para hacer justicia y cumplir su cruel sentencia la jaula fue alzada sobre la torre más occidental del castillo justamente la que daba a un terrible precipicio y Fernando IV antes de que fueran ejecutados y en un arranque de generosidad decidió concederles una gracia darle opción a expresar su última voluntad ambos hermanos le respondieron de la misma forma ante Dios don Fernando probaremos nuestra inocencia y lo execrable de vuestra justicia él con su poder supremo hará que acudáis a su juicio ante una justicia suprema e inapelable para responder de vuestra minguada justicia terrena desde aquí os emplazamos para que en breve en plazo de un mes comparezcáis ante el todopoderoso mientras llega el ansiado momento solo podréis vomitar sangre al oír aquello que andando cuartos rió a carcajadas a pesar del dolor que le producía realizar cualquier tipo de esfuerzo osofísico pero en el mismo momento en el que dio la orden y la jaula se precipitaba al vacío se estrelló de forma violenta contra las rocas y contemplaba los cadáveres de sus dos enemigos el rey espectoró sangre en abundancia el tiempo pasó y la enfermedad del monarca no remitía mientras algunos lugareños junto a los partidarios del desafortunado Juan y Pedro Alfonso de Carvajal construyeron una cruz de piedra a la que denominaron la cruz del lloro al enterarse el rey de este hecho el mismo el rey Fernando IV envió una expedición de soldados a todos los rincones del reino para que la destruyeran pero nunca la encontraron lo que si hallaron fue una leyenda que corría de boca en boca en cada uno de los lugares que visitaban según esta solo podían ver aquella cruz aquellos que tuvieran un sentido estricto de la justicia que fueran limpios de corazón a los ojos de Dios aguijoneando el orgullo de Fernando IV acudió el 25 de agosto al lugar del crimen el precipicio donde se despeñó a los dos caballeros para ver la cruz y de esta forma desafiar a quienes la acusaban de haber asesinado por cuestiones de celos y envidia a ambos caballeros allí encontró a unos pastores y les preguntó ¿sabéis quién soy yo? aquellos pastores les respondieron que no pero que debía de ser un caballero importante por sus vestimentas al oír aquella respuesta Fernando IV se percató de que les podía hacer la pregunta clave sin temor a ser engañado por sus represalias ¿qué veis en aquellos riscos? preguntó y la respuesta de ambas fue al unísono la cruz del lloro señor el rey y sus menadas por más que miraron a uno y otro lado no vieron nada no vieron aquella cruz lo que les hizo pensar que la leyenda podía tener visos de ser realidad de regreso al castillo Fernando IV esto empeoró notablemente y el jueves 7 de septiembre de 1312 tras haber comido y bebido en abundancia se retiró a sus aposentos para echarse una siesta de la que ya nunca volvió a despertarse aquel día se cumplía exactamente un mes desde que los desafortunados nobles le habían emplazado a comparecer ante Dios ante su juicio inapelable un mes justo el tiempo en el que había de cumplirse una venganza terrible una venganza de ultratumba o simplemente una mera coincidencia muchos historiadores han aludido en sus respectivas obras y comentarios a la cruz del lloro pero no desde el punto de vista desde el que aquí lo hemos enfocado los historiadores son reacios a contar leyendas documentadas o historias reales documentadas por no considerarlas demasiado creíbles pero en el caso del relato que le hemos narrado de la vida del rey Fernando IV algunos estudiosos han tenido a bien que en este poco relevante monarca pasara la historia con el real nombre de Fernando IV el emplazado por algo será siempre cabalgando entre la leyenda y la realidad experiencias paranormales enigmas históricos conspiraciones leyendas urbanas el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio ¿crees que estás solo? siempre hay alguien al otro lado las voces del misterio autopistas del misterio en busca de los sucesos más inexplicables es la última obra de un buen amigo de Bruno Cardeñosa hola muy buenas noches ¿qué tal? encantado de estar contigo sí alguno puede pensar que autopista en el misterio es un lugar y no es un sentimiento es una forma de resumir la vida la vida del investigador la vida del buscador de hechos insólitos y de testigos de lo insólido porque sin los testigos sin las opiniones de quienes han visto han sentido o han sufrido el misterio en primera persona tampoco tendríamos absolutamente nada entonces autopista al misterio es eso es un camino un camino de más de 20 años de entrevistas más de 20 años de conocer personas de conocer lugares y de conocer acontecimientos que están todavía inexplicados y que pueden ayudarnos mucho a entender algo más de lo que nos rodea es una de esas facetas es un libro en el que vuelvo por esa senda por la senda del mundo del misterio y esa autopista al misterio tiene su objetivo cuatro años después del último libro dedicado al mundo de los enigmas vuelvo un poco sobre lo que fue mi inicial camino mi serie de libros nosotros pueden considerarse serie B o como se quiera es decir uno puede poner serie a unos y serie B a otros pero yo creo que en el fondo el espíritu el espíritu rebelde el espíritu de buscador está prácticamente en todo pero el mundo del misterio hay en este trabajo en el que intento desnudarme y intento desnudar un poquito más los intrínculis las cosas internas que hay en la búsqueda que tú también conoces Bruno que es un auténtico todoterreno y un apasionado del misterio que actualmente le habrá sonado la voz es el director de Las Rosas de los Vientos en Onda Cero y también es el director de la revista Historia de la Vieja Iberia y desde luego tiene una cantidad de libros escritos que realmente hacen palidecer a cualquiera Wiki de Wikileaks Triple A Todos con Libros Cúpula tiene también lo que sé del miedo que dirigió a nivel televisivo si seguimos citando libros suyos pues 11S La Historia de una Infamia La Jugada Maestra El Día de Mañana El Gobierno Invisible un libro que a mí me fascina porque es un tema que guardamos en común Bruno y yo que son los archivos secretos del Ejército del Aire El Código Secreto Invasión OVNI bueno y 100 enigmas del mundo entre otros por citar solo alguno de ellos fíjate Bruno que yo yo todas las noches como aquel que dice te suelo escuchar suelo escuchar La Rosa de los Vientos y cada vez me fascina más la capacidad que tenéis en La Rosa pues de sacar temas nuevos de improvisar temas nemo de innovar temas nuevos y ahora con Autopistas del Misterio pues me encuentro con una serie de casos que la verdad es que son todos bueno magníficos para ser monográficos sobre ellos de todos los que cuentas ¿con cuál te quedas? Bueno yo creo que con los 50 que comento en este trabajo inicialmente iban a ser 100 así que quién sabe si un día habrá continuación de este libro con ese título o con otro son 50 búsquedas y es muy difícil seleccionar una fíjate ahora que estamos hablando tú y yo que conocemos ambos el caso hay uno extraordinario es una experiencia cercana a la muerte de alguien que vive ahí que vive en Sevilla es una entrevista que tuve con él uno de los dos o tres casos de los que me encontré dentro de el rodaje de esa serie de televisión a la casilla de Salusión en lo que se ve el miedo en la cadena Neox y el testimonio de esta persona es extraordinario no por lo que cuenta que también sino por cómo lo cuenta él vivió un FM uno encuentro cercano a la muerte tras una poderosísima descarga eléctrica que le situó en el borde de la muerte en esa frontera en la que se viven estas experiencias que son clásicas parece seguir un guión en todos y cada uno de quienes lo viven cuando su cerebro tiene una actividad prácticamente nula casi puede decirse que esa persona está ahí en esa frontera en esa delgada línea que separa la vida de la muerte describe el túnel describe la derrevisión de su vida describe salud al final del camino y vuelve eso es lo que él describe en un momento determinado dice que como si una fuerza tremenda le arrastrara hacia atrás vuelve a la vida y a mí me pareció muy llamativa una de las frases que él comentó y que yo cito en el libro que es el titular además de ese capítulo que lo peor que le había pasado en la vida era precisamente eso vivir y no morir porque él describe que su sensación espiritual mental cuando vivió esa experiencia cercana a la muerte cuando se acercaba a esa luz dentro de ese túnel era verdaderamente extraordinaria que no la puede describir solamente con esa frase cree que es lo peor que le pudo ocurrir sí que es cierto que después de su retorno a la vida después de salvar su corazón y su cuerpo y su mente y situarse todavía por un tiempo más a este lado de la frontera a este lado de la vida él piensa que una de sus misiones y uno de sus objetivos como consecuencia de aquello es describir que la muerte no es algo terrible no es algo oscuro sino luminoso y que puede proporcionar su conocimiento puede proporcionar muchas cosas buenas y ayudar a quienes están aquí a tener otro tipo de vida más fundamentada en esos valores cotidianos que son los que realmente importan más que los materiales fíjate que hay investigadores del misterio y también hay desconfiados del misterio lógicamente y cuando yo leí esa parte esa parte de tu libro claro hay personas que dicen a los investigadores del misterio todo le pasa a ellos ¿no? bueno pues yo he de decir que me quedé muy sorprendido porque efectivamente el testigo que te cuenta eso fue profesor mío en un momento dado en formación profesional en los salesianos de la Santísima Trinidad y contó esa misma experiencia delante de 27 alumnos sí fíjate que pequeño es el mundo a veces esto quiere decir que es una persona que tiene mucha conciencia de contar esa experiencia que tú conociste por un lado como alumno suyo es una persona además extraordinariamente culta y yo la conocí por otro lado en ese programa de televisión cuando el equipo de redacción localizó ese testimonio es una prueba de cómo su misión tras haber vivido esa experiencia ese encuentro cercano con la muerte es una prueba de cómo después de vivirla después de sentirla consideró que era importante contarla narrarla y transmitir un mensaje a la opinión pública ubícate Bruno te pones en tu casa tranquilamente cómodamente te pones un DVD comienzan a sonar los acordes de Yanni y surge un individuo que pinta con sus dedos a velocidad de vértigo y pinta por pintores del más allá o pintores ya fallecidos en este caso ¿no es sorprendente? Mucho y efectivamente fue así como comenzó esta historia cuando vi por televisión a un personaje Luis Alberto Gasparetto es un medium brasileño en Brasil la cantidad de mediums que existe es verdaderamente espectacular la relación con la sociedad es muy distinta a la que existe en nuestro país en nuestra cultura y Gasparetto no es el único tuve la ocasión de conocer a varios de ellos pero uno de los que más me sorprendió y por eso lo relato en este libro es José Mederado que es un otro medium pictórico brasileño que dice que un buen día comenzó a contactar con los espíritus con los fallecidos con las almas de los grandes maestros de la pintura decirlo es fácil pero lo importante es que lo demuestra él durante esos trances se pinta la velocidad de vértigo pinta con sus manos al óleo con unas características verdaderamente sorprendientes con un nivel de calidad sobrecogedor firma los cuadros como si los firmara el mismo Manet el mismo Monet Renoir que son algunos de los grandes maestros con los que él dice contactar y es muy difícil incluso para los expertos en pintura distinguir un cuadro efectuado por Monet en vida a un cuadro efectuado por Monet en muerte a través de Medrado la verdad es que es sorprendente verlo asistir a como en 5, 6, 7 minutos y ser capaz de realizar uno de estos cuadros con una terminación asombrosa realmente asombrosa yo creo que verlo es incomparable para describirlo yo he intentado hacerlo con palabras y hacer llegar al lector en este caso las sensaciones que uno tuvo al verlo en una de sus demostraciones aunque he estado en tres ocasiones con él y le he visto en tres ocasiones efectuar sus cuadros acompañado además de personas que sabían mucho de ese trabajo sabían mucho de las artes pictóricas y también mostraban su sorpresa yo no creo que los espíritus de los grandes maestros cojan su brazo y se pongan a pintar pero no sé qué es lo que ocurre en su mente es como si esos trances esas sesiones se convirtieran en algo así como un salto a otra dimensión como si se activara un interruptor en donde se manifiestan una serie de capacidades inconscientemente y que conscientemente no eran no podía llevar a cabo no se puede explicar todavía qué es lo que sucede pero sí se puede mostrar esa colección de cuadros inmensa que además todos ellos se venden en subastas con un objetivo que es ayudar a las diferentes asociaciones que están a su alrededor muchas de ellas dedicadas al cuidado de niños en Brasil que se encuentran abandonados en la pobreza en la ofandad es decir que la labor que él realiza no solamente es espectacular en ese sentido en el sentido fenomenológico de la palabra sino también en el sentido humano porque el objetivo de todos esos cuadros es precisamente ayudar a los más necesitados ¿cuál fue el kilómetro cero de la autopista del misterio de Bruno Cardeñosa? hay uno que para mí es indiscutible en un principio existieron las lecturas de algunos libros escritos por auténticos incólogos y mitos del mundo del misterio y yo me quería parecer a ellos quería hacer lo mismo que describían en sus trabajos trabajos en los que también se desnudaban como Fernando G. Beredeloso como Juan José Benítez como Antonio Rivera pero yo quería hacer uno de ellos y un buen día en septiembre de 1987 estamos hablando de hace más de 25 años yo era casi todavía un niño pero en vez de dedicarme a lo que se dedicaban los jóvenes adolescentes por entonces pues yo me dedicaba a ir con mi grabadora con mi cuaderno de campo que siempre he llevado y mi cámara de fotos y la primera entrevista que mantuve fue con un señor Pascual Bates Arracó que en los años 70 fue muy conocido en Zaragoza que es en donde yo estuve viviendo durante más años la ciudad en la que podemos decir que en la que me crié y en la que nací al mundo aunque no es en mi lugar de origen y Pascual Bates Arracó era un individuo que aseguraba estar en contacto con entidades de otros planetas yo no sé si era verdad o no pero lo cierto es que fue un absoluto puntal una absoluta flecha para mi trayectoria entrevistarlo conocerlo saber de sus experiencias y conocer de primera mano todo lo que había vivido finalmente Pascual Bates Arracó que falleció y hace algunos años él era muy mayor cuando lo entrevisté por primera vez se convirtió en algo así como un abuelo para mí y la primera frase de este libro es lo que yo he intentado llevar a cabo en este trabajo y llevar a cabo en toda la vida porque es una frase que me dijo en aquella entrevista en aquella entrevista a un joven adolescente pero que le dejó muy marcado escribe todo lo que veas todo lo que sientas y todo lo que te digan bueno pues con ese libro yo he intentado eso mostrar lo que he sentido lo que otros han visto y lo que he sentido cuando me lo han contado Bruno ¿qué pasó en Fátima en el año 1917? ¿qué sucedió realmente? cualquier cosa menos lo que la tradición y la iglesia ha dicho la tradición y la iglesia dicen que se apareció la Virgen a unos pastorcillos y que en la última de las apariciones además de la Virgen el sol se movió y se desplazó sobre una multitud de 70.000 personas que se habían congregado allí en Cobadiría en las proximidades del San de Fátima en Portugal en el año 1913 en una Europa que todavía no era capaz de sentir los vientos de guerra terrible que se avecinaban y fueron testigos ante este fenómeno como digo nada más y nada menos que 70.000 personas que asistieron por moto propio por todo lo que se estaba comentando que estaba sucediendo allí lo que muestra en el libro fundamentalmente gracias a dos investigadores portugueses que han hecho un trabajo excepcional como Joaquín Fernández y Fina de Armada son los testimonios originales lo que dijeron los pastorcillos a los encargados por parte de la iglesia y por parte del gobierno de investigar aquello que estaba movilizando a tanta gente y la descripción que hacen de la figura que vieron en varias ocasiones se asemeja bien poco a la figura que ahora mismo se interpreta como la Virgen de Fátima ellos vieron a un ser de pequeña estatura que se desplazaba sobre un alzante luz que en torno a su cabeza tenía un halo luminoso que se podría parecer no es una interpretación es simplemente lo que ellos decían pero se puede parecer un poco a la imagen iconográfica que tenemos de los visitantes de otros mundos y eso es lo que ellos describieron a los jueces de aquel caso luego con el tiempo y la manipulación por parte de la iglesia con un objetivo proselitista bien claro y un ejercicio de poder en una época en la que conseguir el poder en Portugal en la Portugal de entonces era un ejercicio por parte de todos los factores en juego bueno pues el testimonio original se manipuló para despejarlo más a una aparición de la Virgen y en esa última de las apariciones el 13 de octubre del año 13 lo que describen los testigos lo que ellos cuentan que vieron es también muy diferente a lo que tradicionalmente hemos creído no describen como el sol se empezó a mover y pasó por encima de los testigos eso sería científicamente imposible el astro reino se puede mover de esos sitios y luego lo queremos contar no tiene ninguna no es casi ni siquiera necesario explicarlo pero lo que se ha podido recopilar y reunir son los testimonios que hablan de cómo algo parecido a un disco sobrevoló por encima de los 70.000 congregados secó incluso porque era una mañana muy lluviosa secó incluso las ropas de quienes se encontraban ahí e incluso quizá a consecuencia de algún tipo de extraña energía pudieron sanar de algunas afecciones que tenían es un suceso sobre el que todavía no se ha escrito ni muchísimo menos la última palabra ni siquiera cuando se reveló el famoso tercer secreto de Fátima hace unos 15 años la interpretación que se hizo no parece que esté muy ajustada a la realidad en este trabajo hablo de esas dos cosas hablo de la aparición de 1913 y de la revelación del secreto lo que teóricamente dijo esa figura a los tres pastorcillos solo uno de ellos vivía entonces cuando se reveló el secreto y la interpretación que hizo la iglesia puede ser también absolutamente tendenciosa y tener sus propios objetivos pero todo lo que ha generado el misterio sobre el tercer secreto de Fátima a lo largo de estos años creo que también era muy importante relatarlo y hablar de Fátima sin obviarlo esta segunda parte del suceso pues sería dejar incompleto un asunto sobre el que pese a todo se seguirá escribiendo y se seguirán descubriendo muchas cosas porque faltan aún archivos por conocer estamos hablando con Bruno Cardeñosa autor de Autopista del Misterio en busca de los sucesos más inexplicables para la editorial para libros Cúpula donde además toca algunos de los casos más extraordinarios que se han encontrado a lo largo de su trayectoria como periodista y como investigador de lo insólito y donde expone hechos que quiebran nuestra concepción de la realidad y que la ciencia aún no puede explicar muchos de ellos conocidos directamente por él y protagonizados por individuos como usted o como yo que estamos disfrutando de lo que nos está explicando Bruno que se toparon cara a cara con lo insólito un libro que nos invita a soñar y a tener un espíritu crítico y analítico como analítico es un caso que he podido disfrutar de él leyéndolo y del cual no tenía constancia que es el caso de la Laguna de Cote eso una de las bueno una no es la fotografía de un no identificado más extraordinaria que existe en el mundo porque no hay testigo físico del suceso y eso aunque por un lado son importantes y vitales también es muy importante que aquí no exista ningún tipo de interpretación humana de los hechos la Laguna de Cote se encuentra situada en Costa Rica es una de las lagunas del centro del país que estaba siendo cartografiada por el ejército a través de una serie de fotografías que se obtenían desde una avioneta no había un fotógrafo la cámara de fotos estaba dosada a la avioneta y cada X segundos hacía una fotografía para después posteriormente reunir toda la información y efectuar los planos oficiales la sorpresa llegó cuando los estudiosos los geógrafos del gobierno costarricense vieron que en una de las imágenes algo parecía emerger de la Laguna de Cote cuando la avioneta estaba sobrevolando ese lugar y cuando lo estaba fotografiando el análisis que se ha hecho de esa imagen de ese perfecto disco volante de varias escenas de metros que sale del interior del mar que se foto del agua del lago que se fotografía justo en ese instante esa fotografía y esa imagen ha sido analizada por científicos de todo el mundo por varias universidades y hasta ahora no existe una explicación satisfactoria ante el fenómeno algunos consideran que es una de las pruebas más importantes para sostener la realidad física del fenómeno oficial o que sea ese fenómeno pero lo cierto es que la imagen es espectacular para este trabajo yo hablé con alguno de los investigadores que tuvieron la verga seguido en el momento 91.6 prácticamente tres décadas de tomarse aquella imagen sigue siendo inexplicada y no deja de ser llamativo que universidades como la Universidad de Stanford por ejemplo o científicos como Richard Hines hayan efectuado estudios trabajos publicados en revistas científicas víctimas de todo crédito y que han superado todo tipo de análisis y de juicios por parte de otros expertos todos concluyen que hasta el día de hoy no puede explicarse qué es aquello que emergía de la laguna y en el libro publico esa fotografía también está en mi página web y creo que habla por sí sola y otra sorpresa que nos encontramos en este libro en Autopista del Misterio de Libros Cúpula de nuestro invitado de Bruno Cardiñosa es el caso de los profetas del bosque algo que ya el general Sánchez de Toca habló sobre ello y que la verdad intriga muchísimo todo lo que nos cuenta Bruno en esta Autopista del Misterio siempre he sido muy escéptico bueno hay que decirlo en todo pero también he sido muy escéptico en las profecías en las premoniciones en los anuncios así que yo siempre he buscado aquellos casos y me los he encontrado que demuestran que efectivamente hay personas que son capaces de saltar ese umbral del tiempo y percibir lo que va a ocurrir en el futuro los profetas del bosque es la forma en la que el general José María Sánchez de Toca vinculado y muy conocido por su labor en la antigua Yugoslavia posteriormente pero en los años 70 estaba dentro de los servicios de inteligencia buscaban escenarios de sus futuros y esos escenarios los proporcionaban sin querer algunos de esos profetas del bosque que es como se conocía una serie de intérpretes de futurólogos de personajes que no tienen que ver con la futurología típica sino que están escondidos en zonas rurales en el centro de Europa y uno de ellos fue entrevistado por un investigador y por un folclorista describe y la descripción es sobrecogedora él dibuja con una serie de mazapanes delante de los investigadores universitarios lo que sería el skyline de Nueva York la ciudad más importante del mundo la ciudad en la que el 2001 pasó lo que todos sabemos que pasó y él describe como algo cae sobre la ciudad y provoca un incendio en sus torres en sus edificios más destacados eso lo describe y lo cuenta 20 años antes de que sucedieran los acontecimientos del 11 de septiembre cuando nadie lo podía prever y lo hace con tal precisión tal tino luego expone una serie de conclusiones lo que la gente hablaba después del suceso es como si él unos años antes de que sucediera aquello que todos sabemos que pasó el 11F lo hubiera percibido con años de antelación con una minuciosidad verdaderamente sorprendente es curioso porque dentro de todo lo que son la vida literaria de un autor pues evidentemente cuando se acaba un proyecto y se materializa como esa autopista del misterio se comienza otro ya tiene Bruno Cardeñosa pensado su siguiente trabajo tengo pensados mis 10 o 20 trabajos posteriores y soy muy activo en ideas en pensamientos y en trabajos estoy trabajando evidentemente en nuevos libros y llegará el día en que uno de esos nuevos trabajos se materialice y lo ejecute de forma definitiva de momento hay nuevos casos como los que cito perdón en autopista del misterio pero también hay el acceso a otro tipo de literatura a otro tipo de expresión que desde hace mucho tiempo creo conveniente por la trayectoria que he llevado por las experiencias que he vivido llevarla a cabo pero de momento vamos a mantener el secreto sobre lo que estoy haciendo para el futuro eso sí no hay sorpresas en el sentido de que estoy en la autopista en la que estoy hay paradas hay carreteras secundarias pero el personaje del autor siempre será siempre será el mismo pero en unos meses espero tener nuevos trabajos y nuevas cosas uno es un volcán en erupción permanente creo que la vida es muy corta y hay que aprovecharla al 100% y la mejor forma de aprovecharla por lo menos en mi caso es trabajando en lo que me gusta y hasta aquí nuestro programa de hoy no olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8 y media a 10 y media de la noche les esperamos